Cuando no nos queríamos, cuando no nos queríamos, nadie nos conocía, cuando no nos queríamos. ¡Gracias! 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 El reno de salta, la paz es tu amor, y la vida es tu amor, y la vida es tu amor, y la vida es tu amor. Y en la paz, la paz, la paz, y el sol, y el sol, y la paz, y la paz, y la paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!